Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Iniciemos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Temolipas, 29 grados centígrados con sensación térmica de 34. Humedad relativa al 71% y punto de rocío 24 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto está abierto a todo tipo de navegación. También se registran vientos del norte-noreste a 18 kilómetros por hora. La presión se encuentra ligeramente bajo de lo normal que son 1.012 o 1.013. El día de hoy lo tuvimos en 1.010 milivares. Para mañana la salida del sol será a las 7.13 minutos y la puesta a las 7.49 minutos. Veamos lo que nos espera hoy en nuestro mapa de la República Mexicana. El día de hoy en nuestra zona sur se registró una temperatura de 31 grados con una sensación térmica de 37, algo cálida y un cielo parcialmente nublado. Para esta noche se esperan lluvias de intervalo de chubascos en el noroeste y en el centro. Así como también precipitaciones de carácter moderado para el sureste. Y como lo hemos estado viendo la onda tropical número 34 se desplaza muy rápidamente hacia el suroeste el cual va a estar generando precipitaciones de carácter moderadas e intensas en gran parte del sureste. También la onda tropical número 33 se desplaza rápidamente y recorre todo el oeste el cual ya se está alejando de nuestro territorio nacional. Simplemente está dejando algunos remanentes que de hecho pueden estar interactuando con una zona de inestabilidad con 40% de desarrollo ciclónico a un porcentaje algo elevado. Pero en estos momentos es un sistema abierto y desorganizado. Vamos a ver en estas últimas horas cómo se está desarrollando. Para el noroeste y centro también va a estar algunas precipitaciones de carácter moderadas e intensas con actividad eléctrica y viento rachado. Puede ser la posibilidad de que llegue a caer granizo en las zonas altas de nuestro país. El huracán Norman se encuentra muy alejado de nuestro territorio nacional. De hecho está de categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. Se ubica a 1054 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el oeste a 13 kilómetros por hora. Afortunadamente no afecta en nada a nuestro país. Se está alejando gradualmente. Sus vientos sostenidos son de 240 kilómetros por hora y sus rachas de viento son de 295 kilómetros por hora. Por otro lado, se puede observar que en el Océano Atlántico hay una zona de inestabilidad con posible desarrollo ciclónico. Así que vamos a estarlo monitoreando estos últimos días para ver cómo será su desarrollo. Esto ha sido todo por el momento. Espérenme con más información en la segunda sección del pronóstico. Gracias. Ha llegado el momento de la segunda sección del pronóstico. Temperaturas en nuestro estado, Nuevo Laredo, 34 grados centígrados. Reynoso con 31 y Matamoros con 30 respectivamente. Ciudad Victoria con 33, Ciudad Mante con 31 y la zona sur con 29. Veamos lo que nos espera estos próximos tres días. Para esta noche se espera un porcentaje de precipitación del 50%. Puede haber la posibilidad de que estas precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica. Así que hay que estar muy al pendiente. Para mañana viernes se espera un cielo parcialmente nublado con una máxima de 32 y una mínima de 25 con 20% de probabilidad de lluvia. Y para el resto del sábado y el domingo condiciones muy similares. Cielo parcialmente nublado, máxima de 32, mínima de 26 con 20% de probabilidad de lluvia. Y de igual manera para el domingo, parcialmente nublado el cielo, máxima de 32, mínima de 26 con 20% de probabilidad de lluvia. Le quiero agradecer a Pamela Boutique por este hermoso vestido. Ya vendí flores porque fue el responsable de mi arreglo de hoy. Los quiero invitar a que me sigan en mi Instagram como andreamaciase y en mi Twitter como andreamacias. Excelente noche. Hasta mañana. Hasta mañana.